Te voy a poner otra noticia que dice el PSOE impulsa una reforma constitucional para que voten los inmigrantes residentes sin nacionalizar. Dice el PSOE quiere que los inmigrantes con permiso de residencia y sin nacionalizar puedan empezar a votar en España. La petición ha sido plasmada en el documento del Senado en el que el partido en el gobierno ha recogido sus exigencias de cara a la ponencia de estudios sobre el fomento migratorio de manera integral. El documento aclara que ese voto sería para las elecciones municipales y permitiría decidir la gobernabilidad de las ciudades españolas a las personas extranjeras residentes en España. Bueno, es otro pasito también para ampliar el censo electoral, porque lo que Zan Sánchez quiere es, no solo, sabes que las personas que hay reciprocidad, si pueden votar, por ejemplo, de países hispanohamericanos, quiere darle ese derecho a todos los países, a todos los inmigrantes. Sí, abrirlo. Sí, abrirlo. Para, de alguna forma, abrir el censo electoral. Y que se sienta beneficiado, ¿no? Vale, bueno. El Partido Socialista, ahora mismo Pedro Sánchez, va como pollo sin cabeza y está como loco porque hay 14 ya encuestas, creo, que dan la mayoría absoluta al centro derecha. Punto. Entonces, esto no es una novedad tampoco que se le haya ocurrido ahora a Pedro Sánchez ni a sus asesores. O sea, el asunto de que los inmigrantes voten ya se le ocurrió a Caldera, ya se le ocurrió a Zapatero, ya se le ha ocurrido a muchos. Aquí el problema es que hay que cambiar leyes orgánicas y hay que cambiar la Constitución y para eso necesitas unas mayorías que no son las que tiene Pedro Sánchez. Entonces, yo creo que todo esto vuelve a ser marear la perdiz, volver a sacar el tema, sí, que hablemos de ello, pero yo creo que al final choca con la realidad y la realidad es que no tiene votos suficientes este gobierno para cambiar la Constitución porque necesita al Partido Popular y obviamente el Partido Popular no se va a prestar a esto. Yo la deducción que saco es la que te he dicho primero. Yo creo que van como pollos sin cabeza, se han dado cuenta de que los españoles están reaccionando, la oposición tanto del PP como de Vox están muy bien, están muy fuertes, están muy en su sitio y eso se refleja en las encuestas. Y las encuestas, ya te digo, o sea, me da igual que cojas la de electomanía, que la de metroscopia, que la de la sexta, que la de la esta, que la de la otra. O sea, todas las últimas que han salido, excepto, por supuesto, la de texanos, pero eso no es una encuesta, eso es una cosa que nos cuesta un dineral y que me parece muy bien a ver si por fin a través de Vox, que lo ha hecho o de lo que hubiera sido, le meten un cuerno por malversación de caudales públicos porque eso no es una encuesta. Entonces, yo como es una encuesta yo no la comento. Las encuestas que están haciendo las casas privadas de encuestas, todas, todas, todas le dan mayoría absoluta a la suma de PP y Vox, punto. Y esto es lo que tiene de los nervios total a todo el PSOE y, por supuesto, a Pedro Sánchez, que ve que ni con los ministros nuevos, ministras o lo que sea, ni cambiando tal, ni quitando a Calvo, ni la sí es sí, ni el no es no, ni la ley de no sé qué, ni que quito la cruz del Valle de los Caídos, ni que saco ahora a Franco otra vez, ni a Primo de Rivera, o sea, que no le funciona nada. Que es que todo eso ya la gente se lo pasa por el forro. La gente está preocupada con sus cosas, que cuáles son, el empleo, el bolsillo, que no llega a fin de mes, qué va a pasar con los desahucios, a la gente que no le pagan los alquileres, las empresas que no llegan, el recibo de la luz. Estas son las preocupaciones de la gente y a esto no están dando respuesta. Y entonces se inventan todas estas cortinas de humo que no pueden llegar a nada porque al final no tienen las votos, la mayoría, y yo creo de verdad, sinceramente. Y tú has mencionado antes Europa. Europa es un filtro muy importante. A veces no le damos la importancia que tiene. Ah, en Europa lo pasan todo. ¿Y a Europa qué más le da? Oye, pues antes de ayer le volví a repetir al Gobierno, oye, ojito con lo que pasa con la reforma de los jueces. Por cierto, tenéis muy pocos jueces, ya de paso. Y luego, tres países mínimo que se sepa. Oye, ¿qué pasa con las reformas? Que si no, no vais a recibir un duro. O sea, Europa valenta, Europa es una especie de cosa que a veces nos pilla un poco lejos, todo este entramado bruselense, o como se diga. Pero en el fondo están ahí, están ahí y están vigilantes, porque es que no es Bruselas, es que son países que no están dispuestos a que nosotros hagamos lo que nos dé la gana, no nosotros, bueno, los que nos gobiernan, y ellos a pagarnos la fiesta. Entonces se ponen pie en pared y dicen, no, no, cuidado, aquí. Reforma laboral, reforma de las pensiones y, perdona, un plan fiscal para reducción de la deuda y del déficit en X años, los que sean. Y nada de eso se está presentando en serio. Entonces, esto de los inmigrantes, por favor, pero si es que también dicen que a ver si vienen aquí medio millón o yo qué sé cuánto, cada día que hablan suman un millón más, para ver si nos pagan las pensiones. Como si ellos no tuvieran derecho también a sus pensiones, a la sanidad, a la educación, quiero decir que incorporan también su gasto social y, bueno, y eso sí encuentra en trabajo. Porque, claro, si vinieran dos millones de ingenieros industriales y de telecomunicaciones y especialistas en digitalización, pues a lo mejor muy bien, pero si van a venir para no tener trabajo o tener trabajos que no van a tener mucha cotización, con lo cual la seguridad social va a tener el mismo problema con 200.000 inmigrantes que con cero inmigrantes. Entonces, de verdad, yo es que ya estoy hasta las narices de comentar cositas que nos van echando. Yo sé que a ti te preocupa más, pero yo ya me lo tomo así. O sea, yo es que veo que son cosas que nos van echando pitas, pitas, para que nos cabreemos, hablemos de ello y no hablemos de lo importante, que es el recibo de la luz, lo que quieren hacer de subir los impuestos en Madrid. Eso sí es importante, porque los madrileños no estamos dispuestos a que nos suban los impuestos para que el valenciano o la de Baleares, que es una mala gestora y pésima gestora, pueda tener los saltos para ella gastar lo que le dé la gana en lo que le dé la gana. No, no, no. Estos son los temas fundamentales. Que usted quiere ahora hablarme de la cruz de los caídos, ¿qué me está contando? O sea, que eso ya no mueve un voto, hombre. No mueve un voto ni entre los tuyos ya, porque es que ya hasta los tuyos dice, otra vez Franco, ahora primo de Rivera, hombre. Un poco de, de verdad, un poco de respeto a los españoles, señor. Carmen, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo del Rojo. ¿Te vas a ir de vacaciones pronto o no? Aquí pico y pala, hijo. Te quedas aquí en Madrid. Buen programa. Un fuerte beso, cuídate mucho. Adiós.